Vamos a recibir como se merecen los grandes artistas, los Relámpagos del Norte. Esa ingrata me ha negado hasta sus besos. A la Virgen yo le pido que me ayude, que me deje verme cerca de su sangre, porque llanto que derramo y el bastante, que en los ríos y los mares ya no cabe. Si mi Dios me da licencia de mirarla, es llamarla aunque tenga otros amores. Si el destino es sufrir por esa ingrata, aunque tenga que llorar como los hombres. Muchas veces me pregunto yo solito, que no habrá otra mujer que a mí me quiera, pero luego me contesto pa' qué quiero, si yo a aquella la he de amar hasta que muera. A la Virgen yo le pido que me ayude, que me deje verme cerca de su sangre, porque llanto que derramo y el bastante, que en los ríos y los mares ya no cabe. Si mi Dios me da licencia de mirarla, es llamarla aunque tenga otros amores. Si el destino es sufrir por esa ingrata, aunque tenga que llorar como los hombres. Si el destino es sufrir por esa ingrata, aunque tenga que llorar como los hombres. Si el destino es sufrir por esa ingrata, aunque tenga que llorar como los hombres. Como dije hace unos minutos Aquí está otra de las canciones que queremos recordar Juntamente con ustedes Y aquí está precisamente este exitazo Relanque Los dos estamos idos de la mente Desde que nos queremos Desde que nos amamos Estamos casi locos de arremate De tanto que nos vemos Y nuestro amor nos damos Pasamos días y noches Siempre juntos Gritando pero fuerte Que nos queremos mucho La gente nos apunta con el dedo Pero que nos importa Yo de eso nada escucho Los dos estamos idos de la mente Y andamos como locos Por el mundo perdido Tus brazos se parecen a los míos Tus ojos y mi cara Se encuentran confundidos Pasamos días y noches Siempre juntos Siempre juntos Siempre juntos Gritando pero fuerte Que nos queremos mucho La gente nos apunta con el dedo Pero que nos apunta con el dedo Pero que nos apunta con el dedo Yo de eso nada escucho Los dos estamos idos de la mente Los dos estamos idos de la mente Tus ojos y nos apunta con el dedo Tus ojos y mi cara Se encuentran confundidos Y nos apunta con el dedo Y nos apunta con el dedo Y nos apunta con el dedo Y de parte también Y de parte también de los bravos Los bravísimos bravos del norte Que estuvieron hace algunos minutos Así es que con esta melodía Nos despedimos Felicidades para todos Siga pasando muy pero muy buenos días Queremos decirle esto Con esta canción Nos trae muy bonitos recuerdos Porque esta canción la grabamos por allá En 1964 más o menos por allá así 65 Y fue la canción que nos dio a conocer Como Cornelio Reina y Ramón Ayala Los Relámpagos Y nuestra primera actuación Fue aquí en Corpos Cristo Entonces vamos a cantarles esta canción A ver si se acuerdan Ya no llores Ya no llores Ya no estés triste Porque vas a acabarte tú misma Con tus penas Mas vais a consumirte Ya no llores No acabes tu vida Ya no llores Ya no llores Ya no llores No derrames Esto Argentina Has pasado Esto fue La actuación de los Relámpagos Ya no llores Ya no llores Ramón Ayala y Cornelio Reina Que les dicen Hasta la próxima Sigan pasando Buenos días No llores No llores No llores La actuación de los Relámpagos La actuación de los Relámpagos